J. Manuel, el líder J. Manuel, el líder J. Manuel A lo chismoso Lo pongo claro Esta es mi tipa Sí, y no la dejo Esa morena Es puro fuego Y ella me pone a mí Desacatado Yo me voy con ella, pa' los colmadones, a beber cerveza Con esa morena yo gasto todo mío, porque me gusta, pila, me gusta Yo vivo pendiente de su llamada, para irme con ella de parranda La, 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 la Ella me gusta más cuando está borrachita, porque no se limita Y me pide que le haga todas las locuras que se imagina Ella me gusta más cuando está borrachita, porque no se limita Música